¡Aplausos! 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 Tanto gringo, blanco y rubio como nació el país Vamos, vamos con Rosita y Amisito ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tanto gringo, blanco y rubio como nació el país Aportado con rosita y garbisito, pero se venció el verano y lo matito. Por eso vivo llorando al bebé solito, de maquitón y el lindo niño y mi bainca rosa. Tengo que soportar martillo y terrible todo. Aportado con rosita y garbisito, de maquitón y el lindo niño y mi bainca rosa. ¡Aportado con rosita y garbisito!